¡Únete a la familia Kids Hut! ¡Hola tía! ¿Dónde estabas? Todo el mundo se ha ido. ¡Te estaba esperando! Lo siento, Tofu. Había algo que tenía que hacer en la escuela. ¿Qué sucedió? Algunos niños malos están siendo injustos con mi amiga Gemma. He descubierto que han planeado engañarla para que haga todo el trabajo y llevarse el mérito. ¡Oh! ¡Eso es muy malo! ¿Qué hará Gemma ahora? ¡Oh, bueno! Afortunadamente, Gemma es una chica inteligente. Ella es como la gallinita roja. ¿Qué? ¿Acabas de llamar gallina a Gemma? ¡Oh, Tofu! ¿No has escuchado el cuento de la gallinita roja? ¡No! ¡Pero suena muy interesante! ¡Dime, tía! ¡Dime, por favor! ¡Está bien! Érase una vez Una gallinita roja Que vivía en una granja con un perro perezoso Un gato dormilón Y un ruidoso pato amarillo ¡Hola, chicos! ¡Miren! ¡He encontrado semillas! ¡Vamos a plantarlas! ¿Quién me ayudará? Yo no Así que la gallinita roja se fue Y plantó las semillas ella sola Cuando las semillas se convirtieron en trigo La gallina preguntó a sus amigos Las semillas han crecido ¿Quién me ayudará a recoger la cosecha? Yo no Así que la gallinita roja Fue a recoger la cosecha ella sola Había que llevar el trigo al molino Y molerlo para hacer la harina El trigo pesa mucho ¿Quién me ayudará a llevarlo al molino Para molerlo y convertirlo en harina? Yo no Yo no Yo no Así que la gallinita roja Llevó sola el pesado trigo Hasta el molino harinero Ella sola Lo molió hasta convertirlo en harina Lo metió en un saco Y lo llevó a la granja Amigos Estoy muy cansada ¿Quién me ayuda a hacer el pan? Yo no Yo no Yo no La pobre y cansada gallina Horneó todo el pan ella sola Una vez hubo terminado Preguntó una vez más ¡Qué bien huele el pan! ¿Quién me ayuda a comerlo? ¡Lo haré! ¿Lo haré? ¡Lo haré! No puede ser Me comeré todo este delicioso pan Yo sola Y así La gallinita roja Se comió ella sola Todo el pan Y lo disfrutó por completo ¡Qué gallina tan lista! Es muy lista, ¿no? Así es como debe ser No debes tener miedo de nadie Y siempre debes defenderte Estoy de acuerdo Espero que Gemma conozca esta historia Y haga lo correcto Créeme, Tofu, lo hará Para tus rimas Y cuentos favoritos Y más Únete a la familia KidsHot Suscríbete aquí ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.